Hace poco me enteré que había un torneo mundial muy famoso de un juego que jugaba cuando era pequeño que era el tetris no sé si te recuerdas ese juego tan famoso de unos bloques cayendo y tú tenías que acomodarlos de tal forma de que lograras completar una línea y así eliminarla pero tenías que tomar decisiones muy rápidas porque si te tardabas en pensar o en tomar una decisión no te daba tiempo de darle vuelta al bloc y caía de una forma que te interrumpía esa secuencia tan perfecta que llevabas y perdías aquel juego y tenías que empezar desde cero este juego era de tomar decisiones rápidas decisiones en un instante porque si no ibas a perder en nuestro estudio de inverse estamos estudiando el capítulo 3 de juan y ya vimos que es una conversación entre jesús y nicodemo y la conversación se basa en que tienes que tomar una decisión juan 3 16 un versículo tan famoso tan hermoso que tal vez lo repetimos tantas veces pero no logramos comprender la magnitud de lo que nos quiere decir este versículo porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el deseo de dios es darnos vida eterna pero en este versículo hay que tomar una decisión en creer o no creer ya vimos el contexto que nos está hablando el capítulo 3 y es de nacer de nuevo de bautizarte entonces significa que la decisión para aceptar este versículo es entregar tu vida por medio del bautismo hagamos un repaso quién era nicodemo nicodemo estaba en el top de las personas más distinguidas que formaban parte del sanedrino estas personas eran muy estudiosas muy inteligentes muy exclusivas no cualquiera estaba en ese lugar ellos vivían de una forma tan correcta entre comillas de lo que era respetar la ley de moisés ellos tenían mucho cuidado con guardar los mandamientos ellos tenían mucho cuidado de hacer todo tal y como lo decían las escrituras sin embargo a este hombre tan correcto tan estudioso tan inteligente el señor le dijo tienes que nacer de nuevo cuanto más nosotros necesitamos nacer de nuevo necesitamos que el señor toque nuestro corazón y seamos bautizados por agua y por el espíritu y el resumen de juan 3 16 es que cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como él merece fue condenado por nuestros pecados en los que él no participó a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por la justicia en la cual nosotros no habíamos participado él sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida suya qué gran amor que nos ha dado el señor hay que tomar una decisión nicodemo tenía que tomar una decisión en ese momento hay muchos que quieren entregar su vida a jesús pero lo hacen de una manera tan despacio hay otros que la hacen de una manera tan rápida y ahora vemos el ejemplo de nicodemo nicodemo tuvo esa conversación con jesús sin embargo en ese momento no tomó una decisión pasaron tres años y fue a buscar a jesús y ya era demasiado tarde ya lo habían crucificado cada quien tiene su proceso de conversión pero la decisión las tienes que tomar lo más rápido posible que el señor te bendiga y recuerda que si el señor toca tu vida tu vida será un verso para este mundo lleno de oscuridad te recordamos que puedas seguir estudiando tu cartilla de inverse porque la próxima semana seguiremos alimentándonos más de la palabra de dios que el señor te bendiga